Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy acá con ustedes después de el vídeo de la semana pasada donde estuvimos viendo, o antepasada ya no recuerdo, donde estuvimos viendo cómo transformar una bobina de los carretes de Chile Pesca Mosca, los carretes Dragon, Chile Pesca Mosca perdón, a una bobina Dutch Harbor y lo que vamos a hacer ahora es montar un setup de carretes para la pesca hilo pura. Esto quiere decir que no va packing, no va línea, solamente va naio. En este caso voy a usar lo que yo tengo, puedes comprar algo distinto y vamos hablando de las distintas cosas. No es necesario tener un carretes en automático para partir. Segundo, los nudos y todo lo que van a ver, es algo que ya se modificó en el camino, en el sentido de que antes lo hacía un poquito distinto. Entonces necesitamos una bobina, en este caso una bobina de un carretes en automático, que es una copia de Vivarelli, que pueden comprar acá en Chile Pesca Mosca. Es una imitación. Estoy utilizando un nylon de, en realidad, un hilo de flúor de carbono 02, que vendría siendo como un poquito más grueso que un 3x, porque es 0,21 y el 3x es el 0,20. Pero para que sea una idea, es como un 3x. La idea de la pesca hilo puro no es poner backing. El problema del backing, se los voy a explicar, es que el backing, al ser de Dacron, chupa agua y el agua afecta el nylon, porque el nylon chupa agua también. Entonces se puede afectar la línea madre. La línea madre, que es la que ven acá. Voy a poner dos. Normalmente son de nylon, en este caso la que tengo es de fluorocarbono, pero da lo mismo. Pueden comprarse de nylon. Nuevamente en Chile Pesca Mosca, venden una de nylon muy buena, una francesa, Piers en Peque, creo que se llama. Vale como entre 14 y 16 lucas. En rutas del Maule también tienen una italiana, no recuerdo el nombre exacto. Y en Flight Fishing Store lo mismo, así que pueden comprar en cualquiera de las tres. Si ya están empezando, tratan de que sea 0,20, 0,25 o 0,30 en nylon, que van a usar de backing. Y la línea madre, 3x, 4x, y van achicándose en la medida que se van poniendo un poquito más. Entonces, para atarla, tomamos la línea o el hilo que va en el carrete, le hacemos un loop, aquí a la bobina, y aquí hacemos un nudo conocido como Duncan. Tiene otro nombre, 1, 2, 3. Tiro. Esto es un nudo corredizo. Antes que la cague, me acabo de acordar, va a tener que pasar, si es que su carrete es full frame, va a tener que pasarlo por algún hoyito, antes de... Bien, ahí está. Con una tijerita, voy a cortar el excedente. No se van a equivocar de hilo. Listo. Ahora, para los que se están preguntando, para que no se mastique la línea, estas bobinas traen un notch. No sé si se va a ver ahí ese notch. Ya. Lo traen justamente para no masticar la línea cuando la meten... ...de vuelta en el carrete. Porque estos no están pensados para ahí, lo están pensados para la pesca con mosca. Entonces así, la línea no se mastica. Listo. Está insertado. Y lo que tengo que hacer ahora, como es automático, o sin automático, tengo que recoger, entre comillas recoger, con la palanca, tratando de mantenerlo homogéneo. Aquí yo creo que le voy a poner 20 metros. Lo que pongan de backing va a depender de cada uno de ustedes. Entre 20 y 50 metros no necesitan más, creo yo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido. A lo mejor si ustedes sacan pescados más grandes, miranle un poco más para tener seguridad. Yo lo voy a cortar aquí para darle la lata de la metida de hilo. Y después vamos a parar para hacer el nudo entre el flúor y el indicador. Y contarles cuántas metros de indicador de pique hay que meter. Un trocito que quería comentarles es que es más cómodo montar el carrete en los últimos tramos donde corresponde la caña sin tener que armar la caña completa para enrollar. Listo. Ya le metí lo suficiente, lo que creo yo que es suficiente. Como les dije, esto lo estoy haciendo al ojo nomás. Pero le metí lo suficiente como para, si es que estira mucho, tener algo para dar la pelea. Vamos a dejar esto ahí y vamos a unir entonces nylon con fluorocarbono. Cuando los diámetros son iguales, la unión puede ser el clásico nudo del barrilito en donde un tramo le doy cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo paso por el medio, mantengo el dedo ahí para que se mantenga un orificio. Después con este hago lo mismo. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo devuelvo. Ahí viene el contraste a seguir abriendo. Lo de hecho saliva, lo mojo, lo humedezco, lo lubrico. Para que echarle saliva. Y aprieto. Si se fijan la diferencia de nylon, no se nota la diferencia de diámetro. Porque es 0,21 versus 0,20. Pues nada. Bueno, aquí corto lo más pegado posible. Todos los nudos van a afectar cuando pasan por la caña. Por lo tanto lo quiero lo más pequeño posible. Ya. Y aquí yo voy a sacar con mi mano, voy a medir 15 metros más o menos de hilo madre. O de este indicador que en cuanto queda re bueno. Hay de todas las marcas, todos los sabores, todos los colores. Y después lo voy a meter al carrete. Voy a parar ahora para mostrar cómo hacer el micro loop que vendría a reemplazar una anilla. Listo, ya está metido. Les recuerdo que son 15 a 20 metros. La ventaja de meter tanto es que si están pescando, los primeros tramos se les arruinan. No tienen que cambiar bobinas, cortan y vuelven a armar su zeta. En una competencia, ya se complica porque la competencia, el nudo que les voy a mostrar. Bueno, todo lo que estoy haciendo no está permitido en competencia. En competencia tiene que haber una línea. No puede haber un loop, tiene que haber una anilla. Pero bueno. Vamos a hacer el micro loop. El micro loop se hace... El micro loop se hace con... Se puede hacer con la mano pero es más fácil que ayudarse con uno de estos. Y el nudo que se hace es el Perfection Loop. Pueden buscar en YouTube cómo se hace el Perfection Loop. Voy a tratar de mostrárselo acá. Se hace un loop. Y el loop se forma por detrás. Esta es la línea que va, el lado que va hacia el carrete. Y este es el lado que va hacia el final. Después el loop siguiente. Se hace la parte o la curva por delante de este. Y lo otro de nuevo por atrás. Paso el típet por el medio. O la punta o el borde. Y ahí me queda el loop. Si tiro aquí. Se me va a cerrar. Entonces aquí lo que trato de hacer. Es achicarlo lo más posible. Y aquí es la parte final. Es donde lo que pasé, lo afirmo con esto. Se tira del standing line y se va avanzando hacia adelante. Para que quede lo más chico posible. También no me queda más chico que esto. Pero practicando se puede lograr algo mucho más chico. Bueno, ahí está. Se corta lo que sobra. Y de ese micro loop. A ver si se ve ahí. De ese micro loop. En vez de ocupar un anillo. Atamos nuestro típet. Para adelante. Y ahora viene la alternativa. Comentarles quién. Para que haya un buen contraste. Después de unos 60 centímetros. O en este caso. Hay una variación de un color. Dos colores. Tres colores. El resto se hace. Se marca con. Sharpie negro. Una sola base nomás. Para que. En el contraste no se vea. Y se pueda. Determinar bien. El indicador de pique. Y que te indique las picadas. Básicamente. Lo otro. Es que. Antes de. De hacer. La micro. El micro loop. Poner una anilla. Es colocar. Un pedazo. De típet. Transparente. Entre medio. En el fondo. Cortar la línea de madera. Poner un pedazo. De unos 60 centímetros. Entre 40 y 60 centímetros. Y después. Volver a atar. Indicador. En este caso. Con un Sharpie. Es suficiente. Porque si no. Lo pasa varias veces. El mismo. Color negro. Lo quita. En fin. A mí me gusta hacerlo así. Porque en el río. Puedo volver a aplicar. Y no tengo que hacer. Tanto nudo. Ahí ya. Va a depender. De cada uno. Pero ese es el datito. Viene la línea madre. Cortan. Ponen. No sé. Entre 20 y 60 centímetros. De típet. Transparente. Y después. Vuelven a colocar. Unos. 20 a 60 centímetros. De línea bicolor. Para terminar. En un. Micro loop. Para después. Colocar. Su típet. Y la latitud del típet. Va a depender. De la profundidad. De las aguas. Y así se hace. Un sistema. Puro. Al hilo. Notar. Que gracias. A un suscriptor. Del canal. Español. Me comentó. Para los que quieran. Que van a empezar. A sacar. La persona. Luquibur. Voy a dejar acá. Un link. En la. Aquí. Un link. Luquibur. Donde vende. Accesorios. Para los vivarelli. No para este modelo. Que también. Me soparo. Que lo venden. En varios lados. Con distintas marcas. Este es el dragón. De chile pesca mosca. Pero si es que. Se quieren. Meter la mano. Al bolsillo. Y traer cosas. De Europa. Porque no despacha. A chile. Es medio complicado. Luquibur. Vende. Y va a empezar. A fabricar. Para este carrete. Sin embargo. El amigo. Juan Jortiz. De chile pesca mosca. Ya me. Confirmó. Que va a empezar. A traer. Los accesorios. Que le sirven. A este. Para que estén. Atentos. Al sitio web. De chile pesca mosca. Obviamente. Seguramente. Si yo me compro uno. Obviamente. Les voy a avisar. Así que. Eso es el amigo. Se les gustó el video. De like. No se pierdan el video. De la otra semana. Compártanlo con sus amigos. Síganme en las redes sociales. En Facebook. En Instagram. En Twitter. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.